Además, yo tengo el derecho de responderle a quien quiera y a quien no quiera, y me estuvo... Nuevamente, el nombre de Sergio Mayer está por todos lados, y no por un escándalo suyo, sino por meter su cuchara, en donde a él no lo invitaron. El exdiputado y actor Sergio Mayer ahora se dijo completamente dispuesto a meter a todas sus influencias y recursos para apoyar a su gran amigo, el exproductor Luis de Llano. Esto después de que la cantante Sasha Sokol lo señalara públicamente de haberse aprovechado de ella, cuando era integrante del grupo infantil Timbiriche. En las últimas semanas hemos podido ver que la opinión pública no se ha quedado callada, y se ha ido en contra de Luis de Llano. Sin embargo, Sergio Mayer no solo ha respaldado esa opinión, sino que ahora asegura que quiere ayudar a su gran amigo, y en su momento jefe. Porque por supuesto Luis de Llano lo ayudó a forjar su fama dentro del mundo del espectáculo. Medios de comunicación aseguran que gracias a Luis de Llano, Sergio Mayer tiene carrera. Es importante recordar que el productor también fue manager de Sergio mientras él estuvo en el grupo Garibaldi. Por eso no es de extrañarse que ahora Sergio quiera sacar la cara por su mentor. Y es que varios medios aseguran que muy pronto Luis de Llano puede que sea procesado. Por esto Sergio Mayer está dispuesto a hacer lo que sea para que esto no suceda. Diferentes medios de comunicación entrevistaron en la calle a Sergio Mayer, y le preguntaron acerca de toda la situación de Luis de Llano y Sasha Sokol, el exdiputado, actor y cantante. Mencionó que antes era bastante normal que hombres mayores se involucraran con jovencitas, menores de edad. Así que sugirió que nadie debe de escandalizarse. Sergio Mayer también dijo que Luis de Llano es como un padre para él. Él afirmó que aún le tiene mucho cariño. Aún así, para terminar con su entrevista, Sergio Mayer recalcó que en su punto de vista, Sasha también debe de ser escuchada. Toda esta entrevista hizo que los medios de comunicación recordaran cómo Sergio Mayer también metió su cuchara con Héctor Parra. El ex Garibaldi quiere hacer precisamente lo mismo, pero ahora apoyando a Luis de Llano. Vale la pena mencionar que tanto Luis como Héctor Parra son señalados de haber cometido la misma situación. En varias ocasiones, Sergio Mayer ha asegurado que Héctor Parra es un tal por cual, y que definitivamente merece estar dentro de las instalaciones de las autoridades. Pero en el caso de su gran amigo, de su mentor, de su casi padre, Luis de Llano, las posas son muy diferentes. El ex Garibaldi está dispuesto a hacer absolutamente todo para poder salvar al productor de Televisa. Tras esta entrevista, el nombre de Sergio Mayer ha estado en tendencia en redes sociales, porque ahora las personas se están dando cuenta que él definitivamente es un doble cara. Siendo iguales los casos, no tiene sentido que Sergio Mayer se haya puesto en contra de Héctor, pero ahora sí está apoyando a Luis de Llano, incluso llegando al extremo de querer normalizar las cosas. Es importante aclarar que Sergio Mayer ya no es legislador, por esto mismo ya no puede echar mano de sus influencias dentro de la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que el integrante de Garibaldi aún sigue teniendo muchísimos amigos poderosos, y prácticamente estos están en todos los niveles. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!